Seguimos en Escoli 2022. Me encuentro con Adriana Belandria. Adriana, bienvenida. Gracias, Tatiana. Es un gusto. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Qué bueno que estés con nosotros, visitándonos y también contándonos acerca de tus proyectos musicales. Acabas de lanzar o está por lanzarse un corte promocional en la intimidad. Háblanos un poco de ese álbum, de lo que Dios trajo a tu corazón y de qué se trata el tema intimidad. Que más o menos ya podemos creer, saber de qué se trata, pero es importante que tú nos lo cuentes. Claro que sí. Bueno, acabamos de hacer el release de este tema en la intimidad. Tenemos un video, creo que salió hace algunos dos meses. Ya te voy a hablar un poquito ahorita de ese tema, pero ayer salió mi álbum completo que se llama Amo la Vida, donde está este single. Y bueno, estamos súper contentos de compartirlo con ustedes. Pueden conseguirlo a través de todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes, etc. Y este video, esta canción que te hablaba en la intimidad, pueden conseguirlo en mi canal de YouTube también. Y bueno, es una canción que nació en un momento de mi vida donde estaba atravesando episodios de una profunda soledad. Como esos momentos donde tú sientes que a pesar de que lo tienes todo, te sientes tan vacío. Yo era ya una persona creyente, cristiana, y sin embargo estaba viviendo estas experiencias que nunca había identificado. Pero justo en un momento preciso en que estaba teniendo uno de estos episodios, me encontraba sola en mi casa. Dios empezó a tratar conmigo y me mostró la raíz de estos episodios que yo estaba teniendo. Y me ayudó ahora sí a identificar qué estaba pasando en mi vida. Y bueno, yo entendí que aunque mi padre fue un hombre bueno y estuvo presente en cierta manera, sin embargo el divorcio me robó la oportunidad de crecer con él. Y de poderlo disfrutar profundamente como padre. Y esa ausencia paternal dejó a mí en un profundo vacío. Nunca distorsionó mi carácter, pero sí me dejó este profundo vacío como que algo faltó en mí o algo se rompió. Y allí en ese momento cuando yo pude comprender que yo necesitaba un amor más profundo, que es el amor del Padre Celestial y que mi padre nunca iba a regresar para poder compensar lo que faltó en mí. Solamente mi Padre Celestial podía comenzar a escribir esta canción. En la intimidad de mi corazón, yo quiero estar contigo, contigo Dios. Si algo falta en mí, si hay necesidad, yo quiero que me llenes con tu amor saciame una vez más. Con tu presencia, oh Dios. Y es un tema que refleja no solamente mi necesidad paternal, sino yo creo que refleja la necesidad de todo ser humano de tener un amor más íntimo, más profundo que nadie puede llenar, que solo Dios puede llenarlo. Y a pesar de que haya de repente tenido una familia buena, solo el Señor puede llenar ese vacío profundo que todo ser humano tiene. Y si has sufrido de ausencia paternal, con mucha más razón debes correr a ese amor del Señor. Yo recuerdo que después que hice el release de este video, algunas personas me escribían, me dejaban sus mensajes que decían, ok, hablas de Dios como Padre, pero es que yo no puedo entender o conocer a Dios como Padre, porque mi padre fue un hombre abusivo, nunca me amó o me abandonó. Qué difícil para estas personas poder ver a Dios como Padre. Y yo le respondí, ¿sabes qué? Dios no se parece nada, pero nada a la imagen de ese Padre. Nuestro Padre Celestial es bueno, es amaroso, compasivo, perdonador, abrazador, está contigo, en Él tienes identidad, pero tú tienes que conseguir tu camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, sino a través de mí. Y la gente dice que no puede conocer a Dios como Padre, pero muchas veces es porque no ha entendido cuál es el camino. Y lo quieren conseguir a través de la religión, a través de cosas, de personas, pero no, solamente lo puedes conseguir a través de una relación personal con Jesús. Pues ya conocen a Adriana, ella no solamente es adoradora, sino que es predicadora. Tiene la unción de la predicación, y lo que ha dicho ella es completamente cierto. Dios le permitió ver esa raíz de ese dolor emocional, y por eso ella ahora saca este tema musical, que sabemos que puede llegar al corazón de muchas personas necesitadas. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Tatiana. Y esperamos que tu música se siga difundiendo y pueda llegar a muchas personas, sobre todo jóvenes, que necesiten escuchar estos mensajes tan lindos que Dios te ha dado. Y bueno, no se pierdan ir a mis redes sociales, en especial a YouTube, y conseguir este lindo video de la intimidad. Amén, gracias. Muy bien, gracias a ti.